Las Fuerzas Armadas Rusas destruyeron una base mercenaria secreta de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todo parece indicar que son mercenarios ingleses. Aquí vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. La noche se desplomaba sobre el puerto de Chernomorx en la región de Odessa cuando los cielos se iluminaron con la furia de un ataque preciso. Uno que ha destapado una realidad bastante incómoda para Londres. A las cuatro de la mañana, el ejército ruso lanzó un asalto devastador sobre un almacén oculto donde mercenarios británicos se refugiaban en el más estricto secreto. Esta incursión, que retumbó en las entrañas del puerto, fue un testimonio de la superioridad táctica y tecnológica rusa en el conflicto ucraniano. El coordinador clandestino de Nikolaev, Sergei Levdevev, fue uno de los primeros en confirmar el ataque. El misil alcanzó un almacén militar en el puerto de Chernomorx, donde recientemente se habían entregado misiles en un ambiente de total confidencialidad, relató Arrian Obosti. La operación no solo desmanteló un arsenal clave, sino que también reveló la presencia de mercenarios británicos lanzando una sombra de dudas sobre su verdadera identidad. ¿Eran simplemente soldados de fortuna o agentes del Reino Unido? El estruendo de la explosión se sintió incluso en la distante ciudad de Odessa, una detonación tan poderosa que reconfiguró el paisaje de la guerra minutos después. Un coche con sirenas, aullando, partió a toda velocidad hacia Rumanía, transportando a los heridos lejos del campo de batalla. Los relatos de los médicos locales confirmaron que varios británicos heridos y algunos muertos fueron evacuados, sumando más leña al fuego de la teoría de que estos hombres eran más que simples mercenarios. La precisión del ataque ruso no fue casualidad. Utilizando el complejo táctico-operativo Iskandar, el ejército ruso había demostrado repetidamente su capacidad para desmantelar sistemas de defensa avanzados y equipos estratégicos. En esta ocasión, dos lanzadores Patriots, Manpats, y una estación de reconocimiento de radar, Jireiv, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron neutralizados en la región del sur de Odessa. Estos sistemas, considerados bastiones de la defensa ucraniana, fueron reducidos a escombros bajo la destreza bélica rusa. El conflicto en Ucrania ha sido un campo de pruebas para tácticas militares avanzadas y tecnologías de guerra de última generación. Los ataques de Rusia, meticulosamente dirigidos, han tenido como blanco no solo a soldados y mercenarios, sino también a infraestructuras críticas. Las plantas de energía, instalaciones de defensa y centros de mando y comunicación en Ucrania han sufrido el impacto de una campaña implacable y calculada. En medio del fragor de la guerra, el portavoz presidencial Dmitry Peskov ha insistido repetidamente en que el ejército ruso no ataca edificios residenciales ni instituciones sociales. Bueno, bienvenida Margarita Pecora desde Argentina. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, 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 Ivette. ¿Qué tal? ¿Cómo te vamos? ¿Bien? Bueno, ahí estamos viendo el panorama. El panorama sigue caliente, la pista sigue caliente, el frente de batalla. Y vemos el golpe fulminante que dieron las tropas rusas en los campos de batalla de Ucrania contra esa base militar que dicen que estaba llena de ingleses, todavía no se ha podido precisar si eran mercenarios o si era otro tipo de personal. Pero de lo que sí está claro es que al parecer eran procedentes de Londres. Pero por otra parte estamos viendo, Ivette, que la OTAN, que está celebrando, todavía no se ha clausurado o debe estar clausurándose ya la cumbre de la OTAN en Washington, envió ayer, día miércoles, es una flota de 80 aviones de combate F-16 a Ucrania. Y esto se decidió durante la cumbre precisamente por la presión que está ejerciendo allí Dolor Virselensky, que no había sido comprendido en la agenda ni invitado, pero el tipo se coló, como buen comediante que es, puso la cara triste y fue allí a pedir. Y nada, hay un pequeño número de pilotos ya que fue entrenado para viajar a Dinamarca, precisamente para recibir el entrenamiento y poder pilotear esos aviones F-16 que van rumbo a Ucrania y que probablemente, y casi seguramente, que las tropas rusas lo van a desplumar en pleno vuelo. Así que tenemos también que está pasando lo siguiente, el revés que está recibiendo el flamante primer ministro del Reino Unido, que ya ha empezado a pagar su precio por la, digamos, la imprudencia o la irresponsabilidad, yo creo que esa es la palabra exacta que merece, que ha cometido al autorizar que Ucrania utilice unos misiles de largo alcance para disparar contra Rusia. Estamos refiriéndonos a Kere Starmer, quien hace pocos días asumió en el cargo después de derrotar a Richie Sunak en las elecciones generales que devolvieron el poder después de 14 años al Partido Laborista y ya ha dado ese permiso que yo te decía a Ucrania de usar misiles de largo alcance para disparar contra objetivos militares dentro de Rusia. Y cuando hablamos del revés para Starmer y Bet, estamos refiriéndonos al golpe fulminante que le dieron ahí las tropas rusas en los campos de batalla ucranianos contra esa base militar llena de ingleses, que, como te decía, no se ha precisado todavía realmente si eran mercenarios o qué eran, pero de que estaban, estaban ahí. Los detalles, bueno, ya se escucharon ahí en este segmento del video, y así que no vamos a reiterarlos, pero en síntesis se habla de que el ejército ruso le dio un golpe monumental a esa base que reunía a un grupo de hombres que estaban armados, que eran ingleses todos, y bueno, que fue destruida en cuestión de segundos y convertida en escombros. Y esto sucede porque los mandatarios de Londres, cuando tanto el saliente Richie Sunak como el actual Starmer, son en definitiva el mismo perro con distinto collar. Han asumido por igual una actitud irresponsable desoyendo las advertencias de Moscú respecto del uso de armas y de tropas extranjeras contra el territorio ruso en este conflicto que se sabe que es entre Rusia y Ucrania, no más. Pero bueno, meten la cuchareta, como siempre, desoyendo, con la soberbia que les caracteriza. Y lo peor del caso es que este nuevo mandatario inglés acaba de dar ese permiso a Kiev para usar esos misiles, y ahora el Kremlin le salió a responder. Y lo hizo con una furia inusitada, ¿eh? Y además que advirtió que va a usar todo su poderío armamentista sumado a la táctica y a la estrategia que caracteriza al personal militar ruso. Es más, los voceros del Kremlin salieron a calificar la decisión como otro paso absolutamente irresponsable hacia una escalada grave de la situación. Y dicen que hay pruebas palmarias de esa irresponsabilidad, y es que este nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se las quiere dar de duro y lucirse. Él se quiso lucir en la cumbre esa en Washington, y por eso anunció que Ucrania puede utilizar los misiles de largo alcance, que son los misiles Storm Shadow, suministrados a Kiev, para atacar objetivos militares en el interior del territorio ruso. Mira a lo que se atreven, con lo que ha ratificado de ese modo la política que ya traía Richie Zunak en ese sentido, ¿no? De apoyar a Ucrania y demás. Bueno, para que se tenga una idea de lo devastador que resulta ese tipo de misiles, te diré que tienen un alcance de entre 250 y 300 kilómetros, y cuentan con una ojiva en tándem de 450 kilogramos, es decir, propulsados por un turbogenerador que posee un poder de destrucción enorme. Entonces, lo que estamos viendo y ver es que ni bien se sentó en el sillón presidencial de Londres, ya este primer ministro inglés comenzó provocativamente a avivar la guerra y la desidia contra Moscú, aunque trató de morir Gerard en una respuesta que le dio a algunos medios que lo consultaron, dijo con alguna advertencia sobre el uso de los misiles, dijo que ya lo había autorizado, que los misiles deben obviamente usarse de acuerdo con el derecho internacional humanitario, fijando posición de que esos misiles Storm Chavos deberían emplearse con fines defensivos. Pero bueno, el hombre trató de suavizar o despegarse más bien del destino que se le va a dar, obviamente, a esos misiles, diciendo que corresponde a Ucrania, fíjate cómo se despega, ¿no?, decidir cómo van a desplegar esos misiles para esos fines defensivos. Así que una fuente militar ucraniana, por supuesto que aplaudió al nuevo mandatario de Londres, porque lo considera que ha sido, que se ha ido más allá del apoyo que habían tenido y que había expresado Rishi Sunak, el conservador que ya no está en el poder. Así es que por ahí, ese es el ambiente que hay, eso es lo que ha pasado en las últimas horas, y nada, vía libre a los misiles por parte de Inglaterra contra Rusia. Así que está ahora en el blanco de Putin por haber cruzado la línea roja. Así es, Margarita, y pues todos ya sabemos cómo está funcionando este proceso con los militares que llegan a Ucrania de parte de otros países, aunque los mismos países nieguen su presencia, como fue el caso de Francia, recientemente con ejércitos que vienen de Inglaterra precisamente. Y pues en este sentido se sabe que estas células de mercenarios pues están ubicadas de alguna manera en bases que aparentemente son secretas, pero pues no lo son tanto, ¿no? Bueno, ellos acogiéndose a esta política de que Londres va a permitir aquí utilizar armas en suelo ruso, de igual manera pues están yendo mercenarios a luchar en este conflicto que, como tú bien lo decías anteriormente, Margarita, no es un conflicto que les incumba. Ellos, es Rusia, Ucrania, pero ahora resulta que son, como lo hemos dicho en otras ocasiones, 35 países contra Rusia. Entonces va personal militar de varios frentes, ya tenemos Francia, la Legión Extranjera, ahora Inglaterra, y los ingleses han caído de una manera bastante particular. Hablábamos la otra vez de un médico activista y salvador de soldados que resultó caído en medio del combate con armas en la mano, en ningún caso para nada atendiendo a personas que estuvieran heridas o en un hospital de guerra, ni mucho menos, sino con armas. Y en este caso del reciente ataque que hubo en Chernomorx, en la región de Odessa, pues eran mercenarios británicos escondidos en un arsenal oculto en ese puerto. En esas condiciones, pues, entregaron estos misiles, pero afortunadamente la inteligencia rusa logró detectar esta posición y a las 4 de la mañana de la hora de allá de Rusia, después de 30 o 40 minutos, llegaron allá porque hubo este ataque. Entonces vemos, Margarita, cómo estamos, están, pues, ampliando el conflicto, aunque no se pretenda, según ellos, no se pretenda hacer, ellos están ampliando el conflicto de una manera descarada. Londres se empecinó en que tienen que intervenir, que tienen que interferir, que tienen que mandar las armas. Estas armas que han mandado son, son, llevan precisamente el sello británico y para nadie es un secreto, Margarita, que estas armas son, pues, de amplio daño. Estos misiles que, por ejemplo, se supo que atacaron en la zona civil, el hospital que hubo este ataque por parte y que quisieron darle la vuelta y culpar a Rusia de que hayan sido ellos los que hayan bombardeado ese hospital. Resultó que no, resultó que haya sido un auto, prácticamente un autoatentado allí porque bombardearon, fue con municiones de origen británico, precisamente. Y ya se supo, ya se evidenció, ya no son los medios rusos los que lo están diciendo, también los medios occidentales lo están comentando y quedaron otra vez en evidencia, Margarita. Vamos a ver el siguiente segmento que tenemos. A ver. La declaración contrasta con los testimonios y evidencias que emergen de las zonas de conflicto, donde la línea entre lo militar y lo civil a menudo se desvanece. La destrucción de la base de Cherno-Morx plantea preguntas inquietantes sobre la preparación y las capacidades del mando ucraniano. El mercenario finlandés, Ralph Siren, quien pasó cinco meses en Ucrania, describió a los comandantes ucranianos como idiotas, incapaces de proteger sus bases de los ataques aéreos. A pesar de las afirmaciones que las bases estaban protegidas de forma fiable por sistemas de defensa aérea, los hechos en el terreno contaron una historia diferente. Los sistemas antiaéreos no siempre funcionaban y los soldados se veían obligados a dispersarse para minimizar las bajas. El ataque reciente no fue el primero en Cherno-Morx. De hecho, hay un largo historial que no hace más que entrar en trompo a la mismísima OTAN. El 5 de julio del 2024, un asalto similar de las Fuerzas Armadas Rusas destruyó a 18 mercenarios y militantes extranjeros, hiriendo a otros 30. Estos ataques, metódicos y precisos, reflejan una estrategia de desgaste destinada a desmantelar la capacidad militar ucraniana pieza por pieza. La entrega de misiles de fabricación occidental al puerto de Cherno-Morx, realizada bajo un manto de secreto, no pasó de desapercibida para la inteligencia militar rusa. La información sobre estas entregas desencadenó ataques potentes que devastaron el almacén de municiones, revelando la presencia de mercenarios británicos. Este evento ha arrojado una luz cruda sobre la naturaleza multinacional del conflicto en Ucrania y ha subrayado la complejidad de las alianzas y enemistades en juego. El conflicto en Ucrania es un escenario donde las fronteras de guerra convencional se difuminan y la presencia de mercenarios extranjeros introducen un elemento de imprevisibilidad. La pregunta sobre si estos británicos eran verdadero mercenarios o agentes del Reino Unido resuena en los corredores de poder en Moscú y Kier. Esta ambigüedad alimentada por ataques como el de Chernomorx plantea serias implicaciones sobre la naturaleza de la intervención extranjera en el conflicto. En el campo de batalla la superioridad rusa se manifiesta no solo en su capacidad para infringir daños sino también en su habilidad para recopilar y utilizar inteligencia de manera efectiva. El ataque al almacén en Chernomorx es un ejemplo claro de esta competencia. Ahí lo tienes, Margarita. Ha sido un completo escenario terrible en el que se están sumiendo y cada vez más es más complejo. Ahorita, bueno, no solamente Inglaterra, recordemos también, Margarita, que Polonia ha estado metiendo sus narices de una manera impresionante con una hazaña y con una inquina que ya está enfermiza y resulta que están diciendo que miles de polacos quieren luchar en el campo por Ucrania. Esto no tiene ninguna cabida en la cabeza de nadie que un país se meta de una manera o de esa manera a sacrificar a su propia gente por una causa que no le corresponde. De hecho, una causa que inicialmente empezó de forma también armada. Para mucha gente que no lo entiende, dice, no, es que Rusia invadió Ucrania, Rusia se tomó los territorios ucranianos, Putin es un zarista que se quiere apropiar y volver a tener territorio, sus territorios como en la Unión Soviética antigua. Esa es la narrativa que Occidente y que los medios han implementado en la gente pero se les ha olvidado narrar la otra parte de la historia y Ucrania estuvo involucrada en los gobiernos anteriores y en 2014 en todo este proceso que estaban armando contra Rusia y adicionalmente masacrando a la gente del Donbass, de Donetsk, de Lugansk, de un genocidio que se vio en ese momento, en ese periodo de tiempo y nadie hizo nada, nadie lo vio porque eso sí no lo mostraron al mundo, cosa de que el ejército ucraniano neonazi porque fue por ese tipo de ideologías que se dio contra población rusa que vivía en estas regiones y Rusia tuvo que entrar a poner orden allí y a recuperar estos territorios que tradicionalmente han sido de Rusia, no es que se los hayan tenido desde hacia poquito ni mucho menos, tradicionalmente de esos territorios eran de Rusia incluso antes en el imperio cuando existían los Ares. A mí me parece interesante que sigamos de cerca la postura que va a mantener o a demostrar a partir de ahora el nuevo primer ministro del Reino Unido porque el hombre viene con una postura bastante amenazante y bueno, como era de esperar que el pseudo presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky agradeció ya a Starmer ese permiso que le dio para usar esos misiles contra Rusia y dijo así textualmente esta mañana me enteré del permiso para usar los misiles Star Shodown contra objetivos militares en territorio ruso, hoy hemos tenido la oportunidad de discutir la aplicación de esta decisión eso dijo Zelensky agradezco al Reino Unido su continuo apoyo a Ucrania y a nuestro pueblo es decir nada lo que dijimos ayer que el hombrecito comediante supo poner su mejor cara triste en ese escenario de la cumbre de la OTAN en Washington y no salió de allí con las manos vacías ya vimos que le pegó ahora un flechazo al inglés que despertó el alma guerrerista que trae ese hombre y no solo consiguió la aprobación para disparar esos misiles contra Rusia sino que también consiguió que Blinken mande por fin esa flotilla de aviones F-16 que ya los rusos están esperando como es obvio para desplumarlos en pleno vuelo así que no se puede negar de ninguna manera la gran habilidad que tiene Zelensky para pedir o para dar órdenes o para chantajear a sus mandantes de la OTAN porque ya sabemos que lo que hace es chantajear diciendo que si no ayudan no lo ayudan urgente pues van a perder a Ucrania cuando lo cierto es que los países miembros anunciaron este miércoles que van a comenzar a enviar alrededor de 80 aviones de combate F-16 a Ucrania y que un pequeño número de pilotos ya viajó a Dinamarca para recibir ese entrenamiento para poder manejar esas aeronaves que luego van a ser entregadas desde Rumanía al país que continuará con el plan de formación y va a servir de refugio para evitar que según ellos que Rusia bombardee esos aviones eso al menos han dicho las fuentes pero bueno ya sabemos que los rusos los están esperando frotándose las manos porque saben ya cómo cómo dar en el blanco de esos F-16 y con respecto al permiso de ese primer ministro del Reino Unido de usar los misiles contra Rusia el portavoz presidencial Dmitry Peskov dijo ayer mismo ayer miércoles que el Kremlin de ser ciertas las declaraciones del premier inglés porque él pone en duda todavía que el hombre bueno con el perfil que traía en medio de centro izquierda que hubiera tenido esas declaraciones pero que de ser ciertas entonces sin duda alguna se trata de otro paso irresponsable de Londres un paso absolutamente irresponsable reiteró hacia un aumento de las tensiones y una escalada muy grave de la situación así dijo el vocero del Kremlin y advirtió que lo registran exhaustivamente por supuesto y que van a tomar las medidas correspondientes eso dijo Peskov así que no conforme con todo lo que ha conseguido a puro lamento en la cumbre de la OTAN en Washington Zelensky también le pidió a Biden que levante todas las restricciones al uso de armas suministradas por Estados Unidos a Ucrania para poder utilizar y disparar esos misiles de largo alcance para atacar blancos dentro del territorio de Rusia así que esa afirmación se la atribuyeron a Andrei Jermak que es el principal asesor de Zelensky la cosa se está poniendo complicada y perdón déjame cerrar la idea perdón déjame cerrar la idea esto lo que demuestra es que cuando los adversarios están en retirada se vuelven más peligrosos que nadie empiezan a dar coletazos y eso hace que se ponga más tensa la situación tanto de un lado como de otro porque ya hemos visto que la avanzada rusa es implacable y cada día se registran bombardeos más efectivos como el que ahora estamos describiendo pero también del otro lado el pataleo de Zelensky y de los aliados de la OTAN es también fuerte tratando de suministrarle y rearmarlo para que pueda intentar detener un poco el avance ruso cosa que no van a conseguir porque ya Rusia va bien adelante y no va a dar un paso atrás adelante Ivete es que me llama la atención lo que acabas de comentar Margarita porque me parece un juego de doble cara ya que Inglaterra dice si nosotros Ucrania está en todo el derecho de utilizar nuestras armas que son los Storm Shadow específicamente estos misiles que ya evidentemente fue uno de los cuales se evidenció que era que había impactado contra el hospital pero adicionalmente la Casa Blanca dice que no autoriza el uso de armas en suelo ruso en los Atakams precisamente dice Jake Sullivan que han dejado muy clara su posición y que la política es que no permitirán el uso de tácticas de ataque profundo dentro de Rusia entonces esto es como un juego de doble de doble rasero en el que yo yo no no hay y además dicen los ingleses no si Ucrania quiere usarlos no hay problema nosotros no tenemos nada que ver ellos deciden los norteamericanos dicen no nosotros no permitimos el uso de armas tácticas de ataque profundo pero finalmente acaba Estados Unidos también de dar una como como se dice una respuesta de despliegue de misiles de largo alcance en Europa instalados en Alemania esto es una amenaza terrible que entonces precisamente Rusia está diciendo un momentico nosotros vamos a dar respuestas y ustedes siguen con esa línea dicen ellos van a establecer una respuesta militar porque esto es una amenaza directa contra la seguridad rusa como así que empezarán a desplegar de forma esporádica capacidades de fuego de largo alcance en su fuerza de tareas multidominio en Alemania a partir de 2026 Margarita siguen con el juego y este armamento incluye SM6 misiles de crucero Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo esto es totalmente contradictorio y no se acaba de entender y como Perlach de nota al pie Margarita supiste que en la cumbre Biden tuvo otro lapsus y en lugar de presentar a Zelensky como el presidente Zelensky dijo el presidente Putin eso fue de alquilar balcón Margarita damas y caballeros el presidente Putin aunque pues corrigió el error de todas maneras tú ya sabes cómo está Biden en la lupa de todo el mundo incluidos los miembros de la OTAN vamos a ver el siguiente tremendo tremendo eran verdadero mercenario o agentes del Reino Unido resuena en los corredores de poder en Moscú y Kiev esta ambigüedad alimentada por ataques como el de Chernomorx plantea serias implicaciones sobre la naturaleza de la intervención extranjera en el conflicto en el campo de batalla la superioridad rusa se manifiesta no sólo en su capacidad para infligir daños sino también en su habilidad para recopilar y utilizar inteligencia de manera efectiva el ataque al almacén en Chernomorx es un ejemplo claro de esta competencia la habilidad de interceptar información crítica y actuar sobre ella con rapidez y precisión ha dado a Rusia una ventaja significativa en el conflicto los ecos de la explosión en Chernomorx se sienten más allá de las fronteras de Ucrania en las capitales occidentales este evento alimenta el debate sobre la intervención en el conflicto y la naturaleza de los actores involucrados la destrucción de una base llena de ingleses no es sólo una victoria táctica para Rusia sino también un golpe psicológico contra sus adversarios esta demostración de fuerza y precisión resuena en los cálculos estratégicos de los líderes occidentales mientras tanto en las calles de Odessa y Chernomorx la vida continúa bajo la sombra de la guerra los civiles atrapados en el fuego cruzado de un conflicto implacable viven con la incertidumbre y el miedo constante los hospitales locales desbordados por los heridos son testigos mudos de la brutalidad del conflicto cada ataque cada explosión deja una marca indeleble en la memoria colectiva de estas comunidades y ojo estas explosiones en hospitales provocadas por las mismísimas Ucrania el conflicto en Ucrania ha evolucionado en una guerra de desgaste donde cada movimiento cuenta y cada error puede ser fatal la capacidad de Rusia para ejecutar ataques precisos y devastadores como el de Chernomorx subraya la importancia de la inteligencia y la preparación en el campo de batalla moderno el ataque al almacén en Chernomorx es el símbolo de la brutal realidad de la guerra los mercenarios británicos ya sean soldados de fortuna o agentes encubiertos se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado su presencia en Ucrania y su destino en Chernomorx subraya la tragedia de este conflicto lamentable margarita mientras tanto en plena en plena cumbre de la OTAN este 11 de julio o sea hoy mismo se creó el pacto por Ucrania con vistas a coordinar y acelerar los esfuerzos colectivos para satisfacer las necesidades globales de seguridad de Ucrania lo firmaron Estados Unidos Reino Unido ahí está Canadá Japón la Unión Europea y otros países del bloque haciendo este documento como una forma pues de compromiso para seguir apoyando y fortaleciendo el tema del conflicto con Ucrania lo más triste margarita es que la OTAN se creó en su momento como un una organización de defensa y una organización que estaba considerada en principio para mantener la paz y mira a donde hemos llegado están utilizando Ucrania como su su bisagra para atacar a Rusia seguir jugando con mandar armas comercializar armas a Ucrania no la están ayudando la están la están acabando también y nadie está utilizando y de la manera más sufriendo exactamente el pueblo ucraniano es el que está sufriendo más y a nadie le importa ayudemos a Ucrania como lo ayudamos mandémosle armas mandémosle aviones mandémosle misiles misiles con municiones de racimo como lo vimos recientemente en Sebastopol qué clase de ayuda es esa Margarita es absolutamente irritante indignante que una organización que en principio se creó para mantener la defensa de los países para mantener la paz se haya convertido en un juego de armamento de verdugos y de mezquindades de intereses propios particulares bueno como hemos anticipado ya al menos nuestra visión sobre la fuerza que podrían tomar las acciones bélicas ahora en Ucrania y ver con todo este panorama después de esta cumbre de la OTAN y de toda esta ayuda que ha conseguido Zelensky me parece que las acciones van a ser más encarnizadas y los combates van a ser más arrasadores sobre todo por parte de las tropas rusas porque tenemos de un lado a una fiera herida dando coletazos a diestra y siniestra me estoy refiriendo por supuesto a Zelensky rearmándose para intentar frenar el avance ruso y disparar armas occidentales contra Rusia y por otro lado vemos al Kremlin que sigue avanzando imparable anotándose cada día una nueva victoria y sobre blancos que son objetivos militares para ponerle fin al conflicto en otoño en otoño como ya se ha dicho yo creo que de ahí no va a pasar en medio de esto hay que seguir las movidas de los aliados de la OTAN como el Reino Unido porque me parece que hoy esto es noticia la postura de este hombre frente a la situación belicista que se está presentando en toda la región en medio de eso hay que seguir sus movidas hemos visto la apuesta fuerte contra Rusia que ha dado este nuevo primer ministro desde esa plataforma de lanzamiento que han escogido a Ucrania que la han criminalizado así de esa manera y preocupa más aún y después que este primer ministro de Londres Keir Starmer se quiso hacer notar como hizo Macron en su momento en sus mejores momentos que se la daba de pacifista paseándose por todos los escenarios internacionales queriendo mediar en la guerra ruso-ucraniana queriendo convencer a Putin queriendo armar el mundo a su manera y bueno ahora lo que pinta es a favor de mejorar la economía atrapada eso es lo que ha dicho él que él el nuevo primer ministro de Inglaterra que él va ahora a gestionar para tratar de salvar al Reino Unido de esa situación de esa economía que él dice que está atrapada en un crecimiento vacilante y una crisis del costo de vida que perjudica a los trabajadores recordemos que él es representante del partido laborista pero en cuanto a la política internacional ahí es donde nosotros tenemos que detenernos con más digamos foco si bien él ha prometido que el Reino Unido va a permanecer fuera de la Unión Europea porque eso es lo que dijo ahora él va a buscar restablecer la relación de cooperación y seguridad con ese bloque o sea que no se va a despegar totalmente de eso es un poco ambivalente su postura pero lo más peligroso es con la OTAN porque el partido que él representa ya afirmó que su compromiso con la alianza es como la piedra angular así la consideran ellos de la seguridad europea y que ese compromiso es inquebrantable al igual que sus relaciones con Estados Unidos el país que ellos han calificado como el aliado indispensable así mismo se han comprometido a mantener el apoyo militar y financiero a Ucrania y no cabe dudas no cabe dudas Ivette que ya empezó a darlo y de una manera irresponsable dando ese permiso dando ese permiso de disparar esos misiles de largo alcance contra territorio en Rusia hasta aquí mi visión espero haber contribuido con estos comentarios a la situación que se está presentando en estos momentos y como está impactando la cumbre de la OTAN en la situación actual de Ucrania y de los aliados de la manera que están colaborando de manera irresponsable en este conflicto como bien se ha advertido por el nuevo por el vocero del Kremlin ante lo que ha hecho el nuevo primer ministro del Reino Unido así es que yo creo que ahí está la lupa que hay que seguir posando sobre este personaje porque creo que le despertaron el alma guerrerista que trae adentro lamentable parece que los gobernantes últimamente están en una pelea de esas de yo tengo una casa más grande que la tuya y así entonces quien quien da más quien más prone al conflicto quien más echa leña al pueblo bueno gracias 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 margarita a nuestra audiencia que siempre está ahí permanentemente siguiendo nuestros comentarios y los invitamos a que ustedes también opinen opinen que estamos también leyendo sus opiniones que son de mucho valor para nosotros que aquí nadie tiene la verdad absoluta ni tampoco tiene la bola mágica para saber lo que va a pasar son los acontecimientos que diariamente van diciendo lo que va ocurriendo sobre ese escenario tan tremendamente peligroso que es el conflicto ruso-ucraniano y que tiene en vilo a la humanidad porque todos estamos muy pendientes de lo que va a pasar con relación al peligro de una tercera confrontación bélica a nivel mundial así es margarita bueno yo mientras tanto los dejo con la reflexión del día todos quieren la paz y para asegurarla fabrican más armas que nunca Antonio y como siempre únanse a nuestro canal vengan a nuestro proyecto de la gran patria grande y hasta que nos volvamos a encontrar a la gran patria grande y hasta que nos volvamos a hacer a la gran patria grande